Los derechos humanos son de todos y todas, a nadie se le puede negar. Regulan la convivencia social, respetuosa y garantizan la calidad de vida de las personas. Yo considero que son muy importantes porque realmente es de donde la gente se puede expresar, tenemos ahora sí que derechos, estamos protegidos también por la ciudadanía y se escucha nuestra voz en todos los derechos humanos. Las cifras de las organizaciones unidas refieren que en todo el mundo al menos un 20% de la población sufrió discriminación una vez. Las mujeres son el género más vulnerable. De este sector, una de cada tres mujeres con discapacidad sufrió directamente discriminación por la religión, condición étnica y sexo. O por ejemplo, como resultado de las guerras civiles en el mundo. Entre 2015 y 2017 murieron miles de personas, de las que una de cada ocho muertes eran una mujer o un niño. Porque preservan la vida humana, la integridad humana, la calidad de vida, la calidad de vida es importante, aunque no siempre se cumple, pero por eso mismo yo creo que hay que luchar por ellos. También entre 2015 y 2019 hubo 1.940 defunciones y más de 100 desapariciones forzadas en 81 países de defensores de derechos humanos y periodistas. Porque nos da más libertad de expresión y más libertad de movimiento. Y en un país donde reprimen y eso yo creo que no está correcto. La lucha para asegurar, reconocer y promover los derechos de los seres humanos continúa. Por eso cada 10 de diciembre desde 1948 se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos, estipulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con imágenes de Nery Lucero para Zed Noticias, Iris Becerrío.